Yo creo que cómo te hace la vida imposible un adicto, un drogadicto, te hace la vida imposible como pareja. Porque te mantiene amenazada, porque te mantiene, te espanta los pretendientes. La neta te amenaza. Te lo digo porque yo he visto relaciones así. Y la neta la mujer que hoy en día, como le acabas de decir, que aguante eso. No, pues, es de admirarse, porque ahorita tú te ves y si no lo queda contigo, te va a dar cuenta y ahí te guacho. Cuando menos te lo esperes, se va a ir. Porque ya se ve todo eso en las redes sociales, pues, de cómo es que terminan las relaciones. Y la que sale perdiendo ahí, pues, va a ser la mujer. Porque el hombre no aguanta. Si tiene una mujer adicta, no aguanta. En caliente se va. Pues, ¿qué ha de decir? O cambias o ahí te guacho. ¿Qué hubieras hecho tú en tu caso si tu mujer hubiera sido la adicta y tú no? Pues, yo creo que, pues, si la quería mucho, yo creo que la iba a apoyar, ¿verdad? En su momento. Pero, pues, también yo creo que las oportunidades no van a ser siempre, ¿verdad? O te compones o no te compones, ¿verdad? Porque es mucho valor y mucho esfuerzo, mucho desgaste para que una mujer esté aguantando a alguien así. Y yo lo reconozco ahorita, ¿verdad? Y yo se lo digo a ella, gracias, ¿verdad? Porque supiste estar ahí cuando yo más te necesité. Porque no creas que yo lo tomo ahorita de... Ahorita se lo digo. Porque en el momento de que ella toma la determinación de decir... Porque yo y ella ya me miraban muy mal, ¿me entiendes? Ya con botellas de gasolina dentro de la casa. Con el encendador prendido y queriendo prender. Y entonces dijo, no, pues ya no está bien este. Pues vamos a hablar a un centro. Yo nunca he estado en un centro interno. Era la primera vez que yo estuve. Entonces ella, pues le habló a los del centro. Entonces yo en ese tiempo yo tenía mi trabajo, pero ya el último día ni me interesaba mi trabajo. A veces iba, a veces no iba. Y así me la pasaba, ¿verdad? Nunca me han corrido, ¿verdad? Por eso hasta me apoyaron ahí en mi trabajo. Cuando fui internado se les avisó. Y dijeron que adelante, ¿verdad? Que se me iba a seguir pagando por estar internado. Porque esto es una enfermedad. Y dentro de una institución se puede tomar como una enfermedad con incapacidad. Porque esta es una enfermedad. Y mi esposa, pues, tomó la decisión y una hermana de internarme. Y yo no conocía desde el centro, no sabía de centros. Y yo me había salido de mi casa y me la llevaba en la calle, ¿verdad? Rentaba un hotel todos los días. Yo no sé cómo sacaba dinero, pero voy a pagar el hotel diario. ¿No andabas robando? No. ¿Nunca robaste ni nada? No, pero a los que les sacaba era a la COPEL, al Banco Azteca. Así, a los bancos. ¿Te prestabas y no les pagabas? Me prestaba y no les pagaba. Y puro de 30, 40, 50. Y ahorita hablen, eh, ¿dónde está ese vato? No debe tanto. No, no, pues. Vaya para allá. Yo he visto que estoy en el buro. ¿Sí estás? Sí. No me presta nadie. No me presta nadie.